Prácticamente ya estamos pensando en el no ser posible titular. Haremos de reforzar donde haga falta y no apresurarse para no cometer errores en las cuerdas terciarias. Cuatro que tenemos de experiencia, esperamos que nos aporten, que es Titi, Dani Us, Canche Rodríguez y Pop, que son los que son los jugadores de experiencia. Después es un equipo bastante joven, que esperamos que seamos más dinámicos y tratar de ser contundentes. Y tanto afuera como en el torneo pasado, estuvimos a un paso, nos quedamos por errores que cometimos y esperamos en este torneo no cometerlos, que el equipo de nosotros va a ser guerrero, vamos a correr los 90 minutos. Fue de mi parte también de hablar con el profe, con Alfonso también, como tenía tiempo de no entrenar ni nada, hablé con ellos también para entrenar con el equipo. Entonces estoy contento, contento de estar acá y esperemos que todo salga bien. Hay mucha gente también que no está de acuerdo en mi persona aquí en Mazatenango, pues le digo, yo voy a tratar la manera de esforzarme así lo más pronto posible, fuerte, porque yo sé que tengo la capacidad todavía y como yo le digo a los jóvenes también acá, la verdad que tienen buenos talentos, juegan muy bien al fútbol, que no cometa los mismos errores también que uno cometió también, ¿no? Entonces tal vez por eso también mucha gente también no está de acuerdo en mi persona, que uno ya está viejo, cosas así, pero yo entiendo también a las personas y yo trato la manera de disfrutar eso, yo sé que va a haber muchas críticas a mis personas, pero yo siempre lo he dicho a las personas que hablen mal de mis personas y todo, que Dios los bendiga siempre, ¿no? Yo voy a seguir trabajando, a la gente que me apoya también, mi respeto para ellos también, yo siempre le digo el cariño, el respeto que le tengo a la institución y al aficionado que está con uno de las buenas y malas, mi respeto para ellos, ¿no? Gracias. Gracias.